Así que, ¿qué les parece si lo llamamos de esta manera? ¡Jimmy Silva! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy Silva! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Aplausos para los contidos! ¡Jolby! ¡Jolby! Buenas, te trago. Un buen día. ¿O se habla de hoy? ¡Jimmy Silva! ¡Sí, lo siento! ¡Tengo que saludar! Agradecerle al equipo de docente del comienzo de 2014 y de 2014, y de 2014, y un agradecerle señores profesores, por brindarnos las instalaciones del colegio. Le darles una alegría al niño pizarreño en esta fecha como es Navidad. Y darle la bienvenida a un grupo de abogados de todos los niños. Los niños, primeramente, déjenme darles gracias a Dios por estar aquí el día de hoy con ustedes, conocerlos. Estar en pizarro es como estar en mi casa. Le decía a unos padres de familia que me acabo de encontrar en la puerta, en pizarro yo venía mucho a jugar pelota y siempre me ganaban. El pizarreño cuando yo jugaba en el 117 veníamos a competir acá, siempre nos íbamos perdiendo de acá, porque el pizarreño sabe jugar. Acá hay corazón, hay gente de esfuerzo, gente de trabajo. Su amigo Jimmy Silva es parte de un gran equipo que es el Movimiento Reconstrucción, que lo lidera nuestro hermano mayor, el arquitecto Ricardo Flores Dios. Jimmy Silva es un hombre tumbesino, un hombre de esfuerzo, de trabajo, un hombre que vive en el Barrio Pacífico y que ha aprendido a trabajar y a construir. Hoy en tumbes tenemos una empresa jurídica, la cual lidero, y esa empresa jurídica este año le dio muy bien. Y estamos compartiendo con los que menos tienen en esta época tan importante. Navidad, que sea bonita y una feliz Navidad a la gente de Pizarro. En esta oportunidad estamos aquí y créanme que el próximo año Jimmy Silva Autoridad va a estar con ustedes y va a ser mucho mejor, porque ese es el compromiso de Jimmy Silva y de todo el equipo que me acompaña. Muchas gracias y vamos a continuar. Buenos días con todos. Señor Jimmy Silva, es un orgullo del señor aquí, se le agradece a todas las madres pizarreñas que me haya venido a dejar un granito a que sea, por un día, que es un día muy especial para los niños, es el día de la Navidad. Gracias por acordarte de Puerto Pizarro, se le agradece, pero aquí donde todas las madres, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, siempre, ella sabe que Jimmy Silva siempre viene, sabe que Jimmy Silva está aquí y yo hubiese querido que sea mejor. Gracias. Gracias. Gracias.